Vamos a hablar del cachondeo que hubo en el Cantando 2020 con el piropo de Karina la Princesita a Ángela Leiva. Esto estuvo todo el fin de semana viralizando en redes sociales, porque claro, ¿qué pasó? La jurado quedó impactada por el look de la cantante y la invitó a salir, o sea, así, al aire. ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasa con el cachondeo ahora en pandemia? Estamos así como todos más con las hormonas así muy... ¿Qué onda? ¿Qué opina usted, Mati, con este tema? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Te pinto? ¿Te pinta? ¿Te pinta? ¿Te pinta? Bueno, va. Repiola. Repiola, o sea, bueno, pero que al aire te tiren, o sea, porque la situación fue así. Karina, la princesita, que bueno, ya tenían un confrontamiento previo, ¿no? Se fueron amigando con el correr de las galas del Cantando 2020. Al comienzo del certamen fueron protagonistas de fuertes cruces, pero bueno, la relación fue mejorando a medida que pasaron las semanas. Y este, la semana pasada, la jurado, Karina, le tiró un piropo así al aire, pero no un piropo así, o sea, fue, fue, mirá lo que, escuchen lo que le dijo. Tatán, tatán, tatán. Ay, como que de repente me gustan las chicas. O sea, fue así y al aire. O sea, a la hora de dar la devolución, Karina quedó impactada con el look total de la, de Ángela Leiva. Y dice, ay, como que me gustan las chicas, le dijo. A no nadada, Leiva preguntó, ¿cómo, cómo? Como que dije, qué linda que te vestiste. Viniste sexy y no sos de vestirte así. No te estoy tirando los perros, ¿eh? Pero fuiste sexy y hermosa, le dijo. O sea, todo esto al aire. Y, bueno, Ángela Leiva le dijo, tengamos una cita ya. Esto, esto pasó en vivo en el Cantando 2020. ¿Qué será para el show? A ver, ustedes, ustedes no son de mirar Cantando 2020. Acá los tengo, acá los chicos. A ver, ustedes no son de mirar. Yo tampoco lo miro, pero como digo, me aparecen las cosas así. Acá me trajeron un mate, miren, miren. ¿Qué opinan de este tipo de cosas? O sea, ¿se hace o no se hace esto al aire? ¿Lo hizo para el show? Yo el tema es que no me gusta eso porque es muy chime. ¿No te gusta? No, 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 no. No me gustan ese tipo de pronuncias. No, no, no. A mí me gusta la parte de lo que pasa después. Yo no lo miro en vivo, pero me gusta después lo que hablan en torno a este tipo de cosas. Y nada, digo, da para tirarle hacia el aire una situación. Lo hizo para el show, lo hizo para... ¿Le daría a Ángela Leiva a Karina o no? ¿Ustedes? No, 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 no le iba a preguntar esto. Yo sí, todo lo que sea joda. ¿Por qué es joda? No, digo, joda no de broma, sino de joda que sea fiesta, joda. Que, qué sé yo, diga. Vamos a tomar algo. Está rápido. Sí, bueno, pero... Nada, qué sé yo. Son las hormonas así en la pandemia que nos tienen así como muy... No sé. Sin comentarios. Miren lo que estamos hablando a las 11 de la mañana. Miren lo que estamos hablando. Chicos, ¿vienen los de TikTok y ahora hacemos el pase o no? Porque quiero saber qué opinan ellos respecto a esto. Porque la verdad que me... Nada, me llama la atención esto de qué pícaros que estamos todos. Así como estamos todos muy... Nada, ¿qué onda el histeriqueo en la pandemia? ¿Cuándo? A ver, a ver, yo quiero saber acá al aire. A ver, Mati, ¿cuándo fue la última vez que te histeriquearon? Ya, no, metemos en un tema áspero. Mirá, es un tema áspero. Porque el histeriqueo es complicado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Para que haya histeriqueo, te tienes que histeriquear. Y partamos de la base que... Tienen que ser dos. Y no es mi caso. Partamos de una base. Partamos de la definición de qué es el histeriqueo. Para vos. Que a lo mejor te están histeriqueando y no te estás dando cuenta. A eso voy. Capaz que... A ver, a ver, yo te tiro algo. ¿Cuál es la definición para mí? Sí, claro. A ver, a veces pasa, a veces pasa que, nada, o sea, vos tirás un poquito y decís, che, este no agarra. O sea, es boludo, perdón, eh, perdón. Eso se hace. Entonces, a lo mejor, yo digo, capaz que te están histeriqueando y vos no te estás dando cuenta. No estás prestando atención, capaz. Eh, si pasó eso, no me di cuenta. Si pasó eso, no te diste cuenta. Bueno, prestá atención. Prestá atención en tu entorno, viste, que por ahí, vos decís, che, me está histeriqueando y no me di cuenta. Ya fue. O no. No, 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 bueno. Nada, viste, que a veces uno no se da cuenta. O nada, qué sé yo. Es así. Nos pasa esto en la pandemia. Yo estoy como percibiendo esto, viste, como que estamos todos... A ver, ¿qué opinas, Fran? Sí, 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 pasa. ¿Pasa? Sí, sí, pasa, pasa. ¿Pasa? ¿A usted cuándo fue la última vez que lo han histeriqueado? Vamos. Sin tericidios. Y acá los chicos de TikToker también. Vamos todos a la mesa. Hablemos de histeriqueo. Vamos. El tema es que fue muy al principio de la pandemia. Muy al principio de la pandemia. ¿Y qué? ¿Y ahora decayó? El tema es que no, estoy, no, no me hablo con nadie, no tengo nada con nadie. Estoy muy, muy solo, solito. ¿Solito, solito? Sí, 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 nada, no. Y eso también hace que como que en pandemia agarremos lo que venga, ¿no? ¿O no? Sí, pero igualmente yo soy muy especial. No tengo todos los caramelitos en el frasco, entonces... Yo tampoco. Convengamos que... Estás hablando con la menos indicada. Al momento de elegir, al momento de elegir, me elijo las peores. Las peores. Ay, qué horror. Estoy con un Chernobyl, bueno, personificada. Así, toxicidad pura. Toxicidad pura. Sí, sí, sí. Bueno, acá los tengo a Agus y a Sofi, que ya que estamos los voy a meter en la conversación esa que estamos teniendo, que está súper interesante. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Ahí no sé si tengo abierto el micro. Ahí estamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Todo bien. Acá andamos. Todo bien, por suerte. Les voy a hacer una pregunta así al aire. Sí. Estamos hablando del cachondeo que hubo entre la princesita Karina y Ángela Leiva. Entonces, les pregunto acá al aire, sin filtro. ¿Cuándo fue la última vez que los han histeriqueado? Y... Y... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Dijivo, ¿cuándo es histeriqueado? Entra a verme. Pará, pará. ¿Que me han histeriqueado? Ajá. Sí. Pero, o sea, ¿quién? Porque, espera, 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 aclaro, aclaro yo. Yo porque ponele, en mi caso se está peleando constantemente. No, 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 palabra. Yo me refiero al histeriqueo, al histeriqueo, al histeriqueo pandémico. Yo... Ah, espera. No, no quiero, paso. Paso. Paso a palabras. Paso a palabras. Hace risas de que me... Mati me decía... Pará, yo traigo una situación. Sí. Mati me decía, claro, pero a mí no me histeriquean. ¿Y vos cómo sabés que no te histeriquean? Capaz que te están histeriqueando y no te están dando cuenta. Bueno. Ajá. Bueno. Es un tema para no hablar a las 11 de la mañana. Me parece que traje un tema muy lunes. O sea, histeriquearme de tipo, decírmelo bien de frente, todo eso, un par de veces, ponele. Hace no mucho tiempo. Pero, o sea, si sea... Ah, bueno. ¿Qué? No, digo. Mejor que nosotras doy esta, me parece. Y sí. ¿Eh? Va como un par de veces. ¿Qué? ¿Qué? Par de veces. No, igualmente... Vengo a pique. No, no, por eso. Leti, ¿qué pregunta? No, por eso, yo cuando me histeriquean directamente no me interesa ni seguirla a mí, sinceramente. No. ¿Y si esa persona te gusta? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. ¿Qué? Tenemos, me parece que... Somos directos. ¿Qué histeriquear? Sí, no entendí. Definamos el concepto de histeriqueo. Claro. ¿Te va el histeriqueo o te va que te vayan de frente así, che, dale? Claro. Pará, pará, pará. Histeriquearme yo tengo entendido como que es... ¿Volverte loco? No. Claro, como que me comiencen a reclamar cosas. No, no, no. Histeriquearme eso. A ver, definimos el concepto de histerique. Yo por eso. A mí siempre... El histeriqueo es la parte más divertida. No hay chance. ¿Quién dijo eso? Ay, Bernie lo tuvo que haber dicho. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, bueno, hay gente que es más directa. Tipo, hola, abu, sos re lindo, ¿vamos a tomar algo? Corta. ¿Eso sería histeriqueo? No, eso es ser directo. Y otra cosa, hola, ¿cómo andás? ¿Y qué estudiás? ¿Y qué trabajás? Eso es tener suerte, no ser directo. No, pero algún día podría... Se tira palos. Palos indirectas que a veces las cachás y a veces no. Claro. Sí. Pero es constante. ¿A qué hora saliste? Bueno. Acuérdame por el papel. Llega un momento que el histeriqueo ya, ¿viste? Claro. Ah, no, entonces... Un poco. Nada. Va, está bueno, pero... Sí, una persona hace poco, sí. ¿Sí? Él cada vez está tirando más. Mirálo. Lo digo, ¿eh? Una extra de cegados. ¡Uh! Pique, 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 pique. Se puso cachondo el asunto. Pará, 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 pará. Bien, ¿eh? ¿Eh? Lo que hemos logrado acá... No sé, hace lo que quiera. Pará, pará. Que entre la extra de cegados. A ver, a ver. Para que se pudrió todo acá, llegó... Bueno. ¿Pero qué quería hacer video? Esperá, espera. No digas ese video. Bueno, nada, nada, chicos, no era, no era... Simplemente preguntarles esto, ¿no? Que... Porque está bueno definir lo que es el histeriqueo y decir, bueno, hasta dónde, sí, hasta dónde no. Claro. A veces nos gusta como... Yo no soy muy fan. Ser más directo y estar... ¿Para qué tanta vuelta? O sea, está bueno el histeriqueo, pero... Ya un momento que vos decís, bueno... Sí, obvio, obvio. No, 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 yo no soy partidaria del histeriqueo. Muy bien. No me gusta. Muy bien. Pérdida de tiempo, lo considero una pérdida de tiempo. Para mí, tipo, está bien, o sea, obviamente, si vos le haces caer la ficha así de una, es como que medio fuerte. Se pierde la gracia. Se pierde la gracia. Entonces vos tenés como que histeriqueo un cachito y después... Claro, bueno. No sé si una cosa es... Claro. Pero el histeriqueo, el tema que el histeriqueo es... Del bueno. Claro, es como... No sé, yo... Ya el histeriqueo lo veo... No sé. Hay una fase que ya se rompe... Hay una línea delgada entre el cach... No quiero decir cachondeo porque es una palabra muy bien. Ah, el coqueteo, claro. Así el jueguito y el histeriqueo. Sí, que vos ya decís, dale, mano. Dale, mano. O sea, a ver... Dale, algo. Exacto. Bueno, nada. Sí, no sé, pero el tipo también hay que decir que... O sea, hay veces también que el coqueteo también es... O sea, es un boludeo también. O sea, en el sentido de que... No siempre que coqueteás con nadie, yo coqueteo en joda también. O sea, en el sentido de eso. Claro, bueno, eso también. También. Nada de coquetear en joda. Es jodona o... O si no, si todos coqueteáramos en serio, acá estarían todos en pareja. Entre todos nosotros. O sea, una alta poligamia sería. ¿Cómo se...? Lo digo de verdad. Es así. No, porque están todos ahí, tipo... Si fuera todo de verdad. Porque acá también se da para... Sí, se presta a la joda. Nosotros somos así. Claro, somos cachondos. Claro, somos así. Bueno, chicos, nada. Les dejo con su programa. Quería saber su opinión respecto a este tema del histeriqueo. ¡Gracias!